Para ti, Lircay, de mis amores, aquí están tus hijos, la gran banda, Sociedad Musical Ancala, la intercultural. Para el profesor Héctor Manrique del Arte. ¡Esa vueltacita! ¡Doctor Raúl More Mora! ¡Así! Una vueltita más, una vueltita más. ¡Qué lindas son las mujeres de Lircay! ¡Eso! ¡As! 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 ¡Así, así, con gusto! ¡Allí está Hernán Quincho Matamoros! ¿Y qué dicen Isaías, Isfas y Aposa? ¡El Zaflores! ¡Vamos, Edgar Quispe Méndez! ¡Gosa, goza! ¡Y ahí está Marco Antonio Méndez, Choque y Esposa! ¡Marisa Ramírez! ¡Eso! ¡Pásame el agua, Rigoberto Rojas Castro! ¡Vas oyendo! Para los amigos de toda la vida Sandro Jurado Saturnino Romaní Edwin Miranda Promoción 95 ¡Vamos Raúl Guayguá! ¡Amigos de verdad! Amigos ayer Amigos hoy Amigos por siempre ¡Echa, echa! ¡Y la buendecita! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Gosa, goza! Para todos los mineros de Orcopampa, Uchuchacua, Culcani, Moroscocha, Guarón, San Cristóbal, Cazapalca, Caudalosa. ¡Eso, eso! ¡Eso!